Asadero El Charro, un lugar muy cómodo, limpio y familiar. Por el Gómez Morín, a 100 metros del retorno, en el número 1900. Tacos de asada, al pastor, de pollo, tripa, arrachera y mucho más. Tortillas recién hechas, tostadas de carne asada, de pollo, de tripa, vampiros, tortas de carne asada, de arrachera, ensaladas, parrilladas. Desayunos a partir de las 8 de la mañana. Fiestas, eventos privados, 564-5808. Pregunta por Martín.